Hablemos de los beneficios de las uvas. Estudios recientes nos indican que las uvas son una gran fuente de nutrición para evitar enfermedades como el cáncer, debido a una sustancia que se encuentra en las uvas llamada resveratrol, especialmente en las uvas negras. Más allá de eso, las uvas son una excelente fuente de antioxidantes, lo que nos ayuda contra el envejecimiento, mantiene la piel más fresca, más joven, así como el interior del cuerpo. Las uvas están llenas de vitamina A, vitamina C, potasio, cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, azufre, selenio. Las uvas también tienen un bajo índice glucémico, lo cual nos ayuda contra la diabetes. Otro de los grandes beneficios de las uvas es que nos ayuda contra la osteoporosis, manteniendo la salud de nuestros huesos, debido a su alto contenido de calcio, boro, magnesio y fósforo. Su alto contenido en pectina, la cual nos ayuda a eliminar toxinas del cuerpo, todas las sustancias nocivas, esto mismo juntado con su alto contenido en agua y fibra, nos ayuda con la asimilación, lo cual es excelente para nuestros intestinos, ayudándonos contra el estreñimiento, funcionando como un laxante, ya que también tiene un alto contenido en fibra. Lo cual nos ayuda a eliminar todos esos líquidos innecesarios. Por último, otro de los grandes beneficios de las uvas es su alto contenido en ácido fólico, vitamina B9 y vitamina B6, la cual nos ayuda con el sistema nervioso. Ahora, esto para mujeres embarazadas es excelente, ya que ayuda a la espina y al cerebro del feto cuando se está formando los primeros meses de gestación. Bueno, ahora que ya conoces los grandes beneficios de las uvas, no olvides incluirlas en tu dieta semanal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!